El entrenamiento básico que se requiere es igual que el baloncesto a pie, salvo la salvedad de que aquí se requiere un gran manejo de la silla de ruedas y luego ya lo típico de botar, pasar, tirar, requiere muchas horas de entrenamiento, aparte del manejo de la silla, necesitas tus horas de entrenamiento para tus ejercicios aeróbicos, para coger tu resistencia, necesitas tus horas de gimnasio para coger y hacer tus pesas, eso en principio las diferencias ahí son mínimas, solo la diferencia que te da el usar la silla de ruedas y el no usar la silla de ruedas. Desplazarte por España con 12 sillas de paseo, 12 sillas de competición, ir a hoteles que tengan habitaciones adaptadas, asumir ese coste y elevarlo un poco para participar en una liga semiprofesional, como es la liga de baloncesto en silla y la europea, pues sí, ha requerido acuerdos con el ayuntamiento, búsqueda de patrocinadores. Al ser un deporte de integración, lo que se trata es de conjuntar las distintas discapacidades para que todas estén integradas dentro del juego, entonces van desde un jugador que tiene una minimalidad severa, una paraplegia, hasta una discapacidad de una amputación de pierna, de una cadera desnivelada. No hay derechos de televisión, no 600 millones, ni 600 mil euros, aquí no hay esos grandes patrocinadores que patrocinan a un jugador o con contratos publicitarios, aquí no puedes poner taquilla porque los cuatro que vienes y le pones taquilla se quedan los jugadores solos y entonces tienes que hacer un trabajo de llevarlo a la sociedad, de decirle aquí hay un deporte que es bonito, es un deporte que practica a gente muy capacitada para el mismo y que además atrae a la gente, vengan ustedes y después ya veremos.